Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo estoy contenta de hacer otro videito aquí con ustedes y hoy es un nuevo set, ya vieron, set, set, set de grabación porque el otro estaba un poco así, ese tema voy a decir, pero ese es otro tema Hoy les traigo unas preguntas que ustedes, ustedes por mensaje de Instagram me mandaron diciendo que por qué no subía videos y yo les dije, si subo videos, ustedes no están pendientes, ok y me dijeron, entonces, ¿por qué? y les dije, no, pues es que acabo de subir los vlogs más para esto pues obviamente, si he estado subiendo los videos, no entonces, pero me dijeron, ¿por qué no subieron videos de DIY, de tutoriales, de recetas, de así? y les dije, no, pues es que no he tenido tiempo pero acabo de grabar uno con una amiga, con una youtuber bueno, algo súper, súper, súper padre eh, grabamos algo, un video, que quedó súper hermoso ese lo estoy editando y yo creo que se sube para el sábado si está un poquito largo, bueno, no está un poquito largo o sea, es de 5 minutos al máximo pero, está súper padre, ustedes lo quieren ver, ya sé que ustedes lo quieren ver pero, pues sí ahora sí, vamos a la pregunta ¿por qué no he estado subiendo videos ni nada de eso? primera, ustedes, estoy urgente que ustedes me pidan videos así por los comentarios por favor, díganme qué videos quieren que porque esa es una principal causa de que no sé por qué subir videos o sea, de por qué, qué subir, o sea, qué subir entonces, pues sí dos, la segunda, porque no he tenido tiempo ya sé que siempre les digo que no he tenido tiempo pero, es que no, en serio, no tengo tiempo esta semana, y la pasada, y la antepasada eh, el sábado, antepasado, tuve una fiesta el sábado pasado, eh, ¿qué tuve? ah, sí, es que todos los días voy a un restaurante bueno, todos los sábados y los domingos pues, se me hace un poco complicado y no creo, y todos los viernes yo digo, bueno, los viernes lo grabo y ahí sí lo grabo y lo edito pero no puedo, porque es una cena tenemos una cena con todos con mis abuelitos y así suponemos así, entonces no no me da tiempo de subirlo y de, o sea, de grabarlo, de subirlo y de editarlo, así, no no me da tiempo y bueno, esas son las dos causas que por eso, pero, pero les tengo una noticia, súper padre ustedes, como se han estado suscribiendo al canal les voy a traer algo algo, 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 algo voy a traerles dos cosas súper sorprendentes la primera cosa es un video que quedó súper lindo que les acabo de decir que ya el sábado se sube la segunda cosa, el video que grabé que también con una amiga que va con la relación y así es otra pero sí me tiene súper, súper emocionada súper, súper emocionada y ya tenemos las cositas pero no, no les voy a decir nada entonces bueno ustedes se imaginarán pero, porque yo les quiero agradecer todo, todo, todo pero para eso ustedes tienen que estar suscribiéndose al canal suscribiéndose al canal suscribiéndose suscribiéndose al canal entonces bueno espero que ya es sábado ahorita lo voy a estar editando va a tener mi computadora entonces lo tengo que editar ahorita porque sí lo tengo editado pero no me quedó tan hermoso para que ustedes lo vieran entonces pues si ustedes tienen que ver algo súper, súper padre entonces bueno espero que les haya gustado súper, súper este video y ahora estas señas son estos súper, súper, súper el video y bueno nos vemos mañana bye os quiero mucho bye